Bienvenido a una lección sobre la adición y sustracción de polinomios. Los objetivos son agregar y restar los polinomomos, y también verificar nuestro trabajo con la calculadora gráfica. Para agregar polinomios, tenemos que combinar nuestros términos similares y luego escribir en orden descendente. Comience por identificar nuestros términos similares. Aquí hay un x plazo cuadrado y aquí hay un x plazo cuadrado. Aquí hay un x término y aquí hay un x término, y luego, tenemos dos constantes. Recuerde, para combinar nuestros términos similares, desde ambos cuestos estos contienen cuadrado x. Podemos facturarlo y quedamos con 4 más 2 para combinar los términos x. Factoraríamos el x común y fueremos con 8, 5 y luego por último, para las constantes, teníamos menos 7, 12. Así que, esto simplifica a 6x cuadrados más 3x más menos 19 o solo, 19. Ahora, recuerda que a menudo saltamos este medio paso, pero es una propiedad distributiva que nos combinamos como términos. Ahora podemos verificar nuestro trabajo con una calculadora gráfica y la forma en que hacemos esto, si presionamos y es igual tipo en el problema de addition original en, y uno y tipo en nuestra suma en y2. Podemos utilizar la función de tabla para verificar nuestra respuesta. La forma en que hacemos esto, si presionamos el segundo gráfico, aviso que para cualquier valor x elegimos, y uno igual y dos. Entonces, lo que significa es que las expresiones deben ser equivalentes si están produciendo el mismo producto para diferentes valores de x. Intentemos una pareja de más problemas adicionales. El primer paso es identificar nuestros términos similares. Comenzaremos con los términos de grado más alto primero. Aquí hay cualquier término cubierto y aquí hay otro. Aquí hay un plazo cuadrado y aquí hay otro, y aquí hay una constante y aquí hay otro. Entonces, para combinar nuestros términos cubiertos, necesitamos agregar o restar los coeficientes, so 24 más menos 6 igual 18. Así, hemos cubierto 18 y. Cruzaré estos para mantenerlo claro. A continuación, abordaremos los términos y cuadrados. Aviso a los coeficientes de los términos y cuadrados, tendríamos menos 7 más 7. Que sería igual a 0. 0 y cuadrado sería 0. Así que estos simplifican porque son opuestos y por último, tenemos 5 más 5, que serían iguales 10. Ahora, puedes agregar polinomios en lugar de horizontal. En el formato vertical. Vamos adelante y hagamos nuestro segundo ejemplo de esa manera. Entonces, alineamos esto de tal manera que tenemos t cuadrado, t más 5 más 7 t cuadrado, 4 t, 20. Y cuando escribes el problema en forma vertical, quieres asegurarte de que tus términos similares se alineen. Aviso tenemos los términos cuadrados aquí, los términos t, y las constantes. Entonces, esto puede ayudarlo a mantener un seguimiento de sus términos. Así que, cuando combinamos nuestros términos similares verticalmente, podemos ver que hemos cuadrado 8 t. Menos 1, 4 sería menos 5 o, 5 t. Y entonces 5 más menos 20 o 5 o 20 igual menos 15. Por lo tanto, usted puede preferir realmente el formato vertical. Porque es agradable poder alinear tus términos similares. Cuando tiene sus polinomios alineados verticalmente, parece que es más fácil agregarlos y mantener la pista de sus términos. Por lo tanto, es posible que desee probarlo. Ok, vamos adelante y hablemos sobre la restricción ahora mismo. Restar polinomios es un poco más involucrado porque el primer paso es reescribir la subtracción, como un problema adicional. Recuerde, para cambiar la subtracción a la adición, debemos agregar la inversa opuesta o aditiva. Así que volviendo a la aritmética, recuerde que si tuviera 5 7, podría escribir eso como 5 más menos 7. O si tengo 5 guión menos 3, eso es mismo que 5 más. Una vez que reescribamos la subtracción como adicional, combinamos como términos y escribimos en orden descendente. Entonces, el primer paso es cambiar la sustancia a la adición y recuerda, estamos restando los tres de estos términos. Así para cambiar esto a la adición, debemos agregar el opuesto de cada uno de estos. Así que el resultado sería más un negativo 2x cuadrado. Restará menos 5 hexasiemens lo mismo que agregar un 5x y restará 12 hexasiemens lo mismo que agregar un 12. Aviso el signo de cada uno de estos cambió cuando lo cambiamos a la adición. Teníamos un 2x cuadrado y ahora tengo un 2x cuadrado. Tenemos un menos 5x. Ahora tenemos más 5x. Teníamos menos 12, así que ahora tenemos más 12. Ahora combinaremos nuestros términos similares. Comencemos con los x términos cuadrados. 4x cuadrados más 2x cuadrados. Eso nos daría 2x cuadrados. Y 8x más 5x igual 13x. Y a menos 7 más 12 es igual a 5 o 5. Vamos adelante y compruebe este en nuestro calculadora de gráficos también. Así, tiparemos el problema divisional en I1. Tipo en nuestra diferencia en I2 y utilizando la tabla T. Compare I1 y I2 y otra vez. Vemos que I1 y I2 son iguales para diferentes valores de X, por lo tanto podemos asumir que hemos restruido correctamente. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos. Al restar polinomios, puede ser más beneficioso escribirlo en forma vertical. Entonces, vamos adelante y pruebe uno de esta manera. Y aviso cuando escribí esto, salí de alguna habitación porque he dado que no había x término cuadrado o x término en este primer polinomio y cuando escribo el segundo, voy a alinear los términos similares. Así que, escribiré el 4x cubado aquí menos 5x aquí y más 9 aquí. Bien, así que lo he reescrito en forma vertical. Todavía es un problema de subtracción, pero alineé los términos similares. Por lo tanto, ahora si quiero cambiar esto a la adición, puedo hacer lo mismo si cambio el signo de cada uno de estos. Entonces, si cambio esto a la adición, esto sería un negativo 4x cubado, esto sería un 5x positivo, y esto sería un negativo 9. Ahora, puedo combinar verticalmente mis términos similares para obtener 6x de 4. Aquí tenemos 1x cubierto o x cubido más 5x y menos 1 más menos 9. Sería menos 10, por lo tanto escribimos, 10. Recuerde, guión 10 hexasiemens lo mismo que agregar a menos 10, pero este formulario es preferido. Este es un tipo de involucrado. Así que avancemos y retrocedamos y compruébelo en nuestra calculadora gráfica. Toma un poco de tiempo tipar estos, pero vale verificar que lo hemos correctamente. Bien, así que para ahorrar tiempo, ya he escrito todo. Vamos a nuestra mesa, segundo gráfico, y asegúrese de que y uno e, y dos son lo mismo y que podemos ver que son. Vamos y pruebe uno más. Otra vez, prefiero el método vertical, especialmente para restar, así que voy a seguir adelante y configurarlo de esa manera. Otra vez, aviso de que no había ningún plazo, así que dejé un espacio adicional porque hay un plazo en el segundo polinomio. Asegúrese de que alineamos los términos similares. Bien, entonces tengo el mismo problema de sustracción. En forma vertical voy a cambiar esto para agregarlo ahora, pero cuando lo haga, tengo que agregar los opuestos. Así que, si cambio esto a la adición, esto será negativo, será positivo, y esto se convertiría en un negativo dos años. Ahora, podemos combinar nuestros términos como verticalmente. Recuerda, esto sería un 1 y cubado. Entonces, 1.5 y cubet, 1 y cubet sería 0.5 y cubet, 4.8 y cuadrado más 1.7 y cuadrado igual 6.5 y cuadrado. No hay otros términos, pero en lugar de escribir más a 2 y, es más común escribir, 2 y no hay otra constante, por lo que escribimos más 12. Espero que encontreste este video útil y gracias por verlo. Gracias. Gracias. Gracias.